Música de Charangue y unas migas animaron la concentración que ha tenido lugar en Soto del Real para pedir que el Ministerio de Fomento lleve el tren de cercanías hasta esta localidad y su comarca. Uno de los convocantes, el alcalde sotorrealeño Juan Lobato, ha señalado que Soto es un punto neurálgico para una decena de municipios que en verano llegan a tener más de 90.000 habitantes y que esperan desde 2009 esta infraestructura para favorecer la movilidad. Llevan años elaborando ese proyecto, es la inversión más sencilla de toda la Comunidad de Madrid porque ya contamos con la infraestructura y lo que hace falta es simplemente la electrificación. Han pasado ya todos los informes ambientales, es decir, estamos a un paso de la puesta en marcha de este compromiso que viene ya del año 2009. Bueno, pues durante estos años nos han dado diferentes excusas, la crisis económica, la falta de un gobierno estable en el gobierno de España, pero ahora mismo ya, según nos anuncian, con tantos datos macroeconómicos positivos, pues desde luego debía ser el momento para poner en marcha esta infraestructura tan demandada, necesaria y comprometida hace ya tantos años. Lobato ha lamentado que la presidenta regional, Cristina Cifuentes, no haya accedido a liderar la movilización como se le ha pedido por carta. Una de las cuestiones que puso sobre la mesa el Ministerio de Fomento es que la Comunidad de Madrid va a ser clave para decidir, para participar en la decisión de las ampliaciones que se van a dar a cabo y las actuaciones de mantenimiento. Por lo tanto, es fundamental que la Comunidad de Madrid participe y tenga un papel activo en cuanto a la defensa de esas inversiones tan necesarias para Madrid. Por eso le hemos pedido a Cifuentes que nos acompañara hoy liderando estas movilizaciones. No hemos tenido respuesta por ahora, pero en todo caso mantenemos la esperanza de que finalmente el gobierno autonómico demande, junto con el resto de inversiones y mejoras que hacen falta, también la inversión para Soto del Real y para toda la Comunidad. Por su parte, el alcalde de Manzanares, el Real, Óscar Cerezal, otro de los convocantes, ha afirmado que el tren no es un capricho, sino una necesidad ya comprometida para unos vecinos que se encuentran a diario con tráfico muy colapsado en la carretera de Colmenar Viejo. De servicio a los tres municipios y otros muchos más que todos los días están sufriendo esa falta de un transporte público de calidad en Madrid y además una carretera de Colmenar Viejo colapsada completamente y con un grave problema de movilidad para los ciudadanos que no pueden bajar a trabajar a Madrid, ni a la hospital de referencia que es La Paz, puesto que todos los días hay atascos que son insoportables para los ciudadanos. Reiterar esa petición, no solamente a fomento, que sea sensible a esta inversión y la vuelvo a incorporar a un nuevo plan de inversiones, sino también a la comunidad para que lidere a los vecinos de la Sierra en esta lucha, que somos maderinos de primera división, no somos maderinos de segunda, a los vecinos de la Sierra y por tanto esperemos que escuchen el mensaje que estamos lanzando aquí de unidad de todos los pueblos y todos los vecinos. En nombre de la alcaldesa de Miraflores de la Sierra, María Ángeles Rodrigo, su teniente de alcalde, Antonio Díaz, recordó que los vecinos de la comarca son ciudadanos de primera y se merecen transportes públicos de calidad. Somos ciudadanos de primera, con derechos y también con obligaciones y que por eso pedimos que las promesas se cumplan y que el compromiso del que Cercanías llegue cuanto antes a nuestra comarca se haga una realidad y se haga cuanto antes. La concentración también contó con el apoyo de políticos regionales, por ejemplo, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha abogado por que se ha ampliado la línea de cercanías y también quede garantizada el mantenimiento y mejora del resto de la red diaria. No tenemos que caer en la trampa de que se haga una especie de doble lectura, por un lado, o ampliación o mantenimiento y mejora. Esta sería una trampa que, en fin, confundiría a los ciudadanos, algo así como si se hicieran estas ampliaciones, no se iba a cuidar el mantenimiento. Y eso no es verdad. Hay que hacer las dos cosas. O sea, el proyecto es un proyecto que compromete a todas las instituciones. Hace falta que el proyecto se financie, finalmente se concrete, porque en marzo han dicho que van a hacer un proyecto para los próximos tres o cuatro años, que se incorpore esta necesidad, que es esta ampliación hasta esta zona, y nosotros, de luego, vamos a apoyarla, pero que no se entienda que por esto no vamos a trabajar para el mantenimiento, el buen funcionamiento de las infraestructuras de cercanías, que tienen muchísimo que mejorar. Por su parte, el diputado de Ciudadanos, Juan Rubio, ha señalado que la demanda vecinal del tren de cercanías está justificada. Los ciudadanos necesitan, es la prueba, estamos aquí todos unidos. Se necesita, es una demanda social, pero además es una demanda absolutamente justificada. Lo único que tenemos que hacer es poner las ganas, ponernos todos de acuerdo como estamos, y tirar hacia adelante defendiendo los intereses de los vecinos, independientemente de los colores. Esto no es un tema partidista, es un tema de necesidad de servicio. Por otro lado, el diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, Alberto Oliver, ha señalado que ya es hora de que el plan de infraestructuras ferroviarias, que el Ministerio de Fomento va a presentar en unas semanas, dé respuesta a las necesidades de movilidad de toda la región. Porque el plan de cercanías no es solo un plan para llevar trenes, es un plan que permite que la gente deje su coche en casa, es un plan que permite que los ciudadanos de la Comunidad de Madrid se puedan desplazar sin tener que contaminar, es un plan que permitiría una radialidad y una transversalidad, que hasta ahora la Comunidad de Madrid lleva un retraso de 20 años, y yo creo que ya es hora de que nos pongamos a trabajar para que esto salga bien. La concentración reivindicativa que estuvo precedida en la noche anterior por un acto informativo en el Ayuntamiento, se cerró con la intervención del pregonero de Miraflores de la Sierra, que mandó este mensaje al Ministerio de Fomento. Se hace saber al señor Ministro de Fomento de la importancia de este tren para los vecinos y vecinas de la zona, así como para todas las colonias de veraneantes y para todos los visitantes que vienen a disfrutar de los maravillosos parajes en los que vivimos. Se hace saber a la Presidenta de nuestra Comunidad Autónoma la importancia que tiene para el desarrollo de toda la zona su apoyo en esta importantísima necesidad.